Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Copa Fran Paulino. Estamos en el segmento de postpartido que llega gracias a Rica, Winterecon y Copa Fran Paulino de la mano de Postemporada y vía El Puerto TV. Estamos acabando de ver el partido que ha sido el mejor partido hasta ahora, y creo que será difícil poder superar el partido de hoy. Creo que para un partido superar este partido de Yuki y Pajarito, tendría que ser un partido de finales. Y lo veo difícil, porque el calor que había hoy en este poli, hacía años que no se veía. Nos equivocamos todos, con New Pajarito y York. Acaban de clasificar en segundo lugar, y nos dejaron con la boca abierta. Que fue lo que nos hicieron los demás equipos, que dijimos que se quedaban. Como dijo el profesor Jason, nunca subestimes el color mameño. El color mameño, estuvo profundo. Fue grabando el Jason ahí. Le voy a decir una vaina a los dirigentes de Villa Altagracia. Porque ellos se ponen a discutir, que le den, que ellos usen su cuchillo y no le han dado su pergamino. Oh, ya, ya, ya. Los dirigentes de Villa Altagracia, aquí hay dos dirigentes nada más, que puede hacer que se merezcan ese pergamino. Que es Nino y el otro igual es Anulo por ahí. No va a no, no va a no. Pero los dirigentes de aquí de Villa Altagracia, no estén pidiendo pergamino y haciendo rabietas por pergamino, porque ustedes no están a la capacidad de ustedes tener un pergamino de este sedique dirigente de un torneo. Porque ustedes no saben dirigir. Ya, en real. Ya. Que se sepa que eso lo opina él. El charco, el charco. Porque oye, porque oye, quieren discutir. Te piden dos tiempos, un cuarto. Sabiendo que te quedó un último cuarto. Toma muchas malas decisiones, verdaderamente. Toma demasiadas, demasiadas. Mira el otro día. El dirigente del 80. Lo que hace. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Ya. Estamos aquí para hablar de lo que pasó hoy. Hay que mandarle su fuego a esa gente. 10 casita, muy dominante contra Primaveral. En un momento Primaveral, llegó a OVB. Y que se Primaveral ganaba. Y le ganaba el puerto. Tenía la posibilidad de pasar. Pero ya no hay problema. No diría que fue que le dieron a OVB, sino que el equipo de la 10 casita estaba experimentando con la baja. Bueno, también, ¿verdad? Esa es la palabra. Porque vimos jugadores que nunca lo hubieran movido jugando en cárcel. No, y tanto tiempo que duraron dentro de ahí. Luego de que entró el quinteto, que siempre vemos normal, por lo común, el juego subió y se adelantaron. Eso creo que casi todo el mundo lo sabía que iba a ganar la 10 casita hoy. Sí, sí. Porque lamentablemente el Primaveral no se encuentra en su mejor año. Y automáticamente ellos perdieron, quedaron afuera. Pero están adentro del torneo. No, creo que aún tienen posibilidad. Pero tendría que haber mucho averaje. Porque ellos perdieron de Barrio Duarte. El puerto le ganó a Barrio Duarte. En caso de que ellos le ganaran el puerto, tendríamos que ver tú, yo y tú. A ver de cuánto yo gané, de cuánto yo perdí. Y de cuánto fulano le ganó al otro equipo. Perfecto, perfecto. Pero creo que fue una inteligencia del equipo de la 10 casita. Sí, sí. Para entrar en la banda, para probar los jugadores. Y no maltrato a esos jugadores estrella. Porque luego de entrar en el quinteto, que siempre estamos acostumbrados a ver en cárcel, el juego se despegó por mucho. ¿Me entiendes? Bueno, por... Por parte de la tribu de U, un partido lleno de emociones. Exactamente. Ey, lágrimas. Muchas lágrimas de sangre hoy por parte de la fanaticada de los Júteros por un nuevo. Es un buenazo, de verdad, hoy. Y mucha alegría por parte de la tribu. Pero... Ahí acá hoy. Yo eso pensé, yo eso lo sabía que iba a pasar. Te digo, ¿por qué razón? Por la razón de que, por la grada que tiene Pajarito. Ey. Mira, el equipo que pasó, el primer cuarto, pegado con Pajarito. El último cuarto, el último cuarto. La primera mitad. Y entraron al último cuarto, pegado con Pajarito. Está difícil. Yo lo declaro por perdido. Está difícil. Te voy a decir la razón por qué. Porque Pajarito es un equipo que, aparte de que tiene jugadores, que lo dan todo en cancha, tienen una fanaticada que mete presión. Y hace que los jugadores, ellos se crezcan. Oye, y no... Algo que quiero mencionar a esa fanaticada. En un momento dado, se me grifan los pelos cuando yo escucho esa grada. No, claro. Y oye, y no es eso. No es tanto eso. Es la actitud de juego que tienen los jugadores Pajarito. Que nunca le bajan. Que ellos mueren en la cancha. Que tienen todos los equipos de Villa Altagracia. Que el equipo Pajarito es de verdad lo que nos dijo el profesor Yasso. Nunca lo podemos subestimar. Yo me retraté de mi palabra desde antes de ayer. Y dije que yo no quería que Pajarito se quede afuera. Porque por el mismo caso que ustedes estaban diciendo. Porque Pajarito es el único equipo que le dé emoción a este torneo. Lamentablemente. No, no, no. Este año no se ha visto así. Este año todo el equipo ha mostrado un poco de fanaticada. Pero... Muy poco, pero ellos... Pero... No, no. Nunca va a comparar eso. Pero... Este año, todos los equipos han traído un poco de fanaticada. Bueno. Vamos a pasar el jugador. Rica. Por parte de este partido. De la tribu. Es Carlos Lorenzo. Wow. Tremendo partido ese muchacho, ey. Ey, sabroso. Sí, pero... Dele un número de Arubi antes de todo. ¿Qué te pareció usted en el cartelero de Arubi? Increíble. Dimos... Dimos hasta ahora... Como... El partido más épico que ha tenido la temporada regular. En lo que va... En lo que va de la Copa. Profesor. Le voy a dar los números de Arubi. 31 puntos y 21 rebotes. MVP. Yo creo que Arubi está demostrando que está por encima de la liga. Es un abusador lo que está haciendo. Bueno. Pues tenemos al jugador del partido. Carlos Lorenzo. Recuerden que esto llega a ustedes de gracia. A Rica. Win Telecom. La Copa Fran Paulino. De la mano de post temporada. Y vi el Puerto TV. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Partidazo. Individualmente. Y como conjunto. ¿Crees tú que al tú tener este gran partido, anotando los tiros libre cross, crees que ha sido el mejor partido que has tenido hasta ahora en tu carrera? Claro que sí. Porque yo, si ustedes ven, yo no tenía mucha participación en el equipo. Ya que había más conjuntos, más jugadores que sobresalían más que yo. Y yo lo que aproveché de mi break ahora, ahora me toca a mí sobresalir y dar la cara por el equipo. ¿A qué tú crees que se debe? Bueno, ese partido que tú diste hoy. Porque hoy te vimos sacando la cara. Hoy tú fuiste el Superman de pajarito. Increíble lo de Carlos. Por decirlo. Si no fuera por ti, a la hora de tu muerte a esos dos puntos, ustedes no hubieran estado celebrando esa victoria ahora. ¿A qué crees que se debe eso? No, nosotros vinimos puestos para ello porque, como ustedes saben, es un secreto que todo el mundo nos dio a nosotros como el último equipo que iba a quedar en la... Descalificado. Íbamos para arrepentir el año pasado, el año que viene. Nosotros nos pusimos en mente eso, el no darle el deseo a la persona. Guau, matador. Este partido tan importante para ustedes, que tienen la posibilidad o ya están clasificados. No, que clasificaron en segundo lugar ya. Clasificaron. Ustedes le callaron la boca a muchas personas que lo subestimaron. Hasta yo mismo pensaba que ustedes no iban para parte. Pero me uno al tinte de ustedes también ahora. ¿Qué tú tienes para decirle a esas personas que dijeron que ustedes no iban para parte? No, lo que pasa es que el vaquebol no es de nombre, sino de hombre. De hombre. Aquí en la cancha, ¿qué se sabe? Nosotros siempre venimos jugando juntos y siempre estamos juntos. ¿A qué tú crees que se debe? Como decía el compañero aquí, antes de esto llegar, que todo el equipo que llega al último cuarto, empate con la tribu, siempre muere. ¿A qué tú crees que se debe? Ah, pues tú crees que es fácil, el barrio entero que se muda para acá y aboceamos nosotros. Es lo mismo que veníamos hablando. ¿Qué expectativas tienes? Ya ustedes clasificaron. Van para una semifinal. Semifinal, sí. ¿Qué expectativas tienes? Seguir rompiendo y llevar ese campeonato al barrio que nos falta de la Copa. ¿Qué creen que les falta, claro, opcional, para que el equipo llegue a la final con un récord impecable? Nos falta juntar un par de cositas en la defensa y otro jugador que nos ayude tanto debajo del palo como en la ofensiva. Te iba a mencionar eso, te iba a hacer una pregunta sobre eso. Tú como jugador y viendo tu plantel, tus compañeros, en el draft de Jaguati, Cambita, ¿qué tipo de jugador tú crees que le haría bien a la equipe? Un 4 que se puede jugar de frente y de par de al lado. ¿Solamente un 4? Un 4. Bueno, pues yo creo que hay que darle el presente que manda André. Se lo ganó el hombre. ¡Fajado! Se lo ganó. Esto es el primo jugador, Rika. Eso es tuyo, Matador. Gracias a ustedes por venir aquí. Gracias a ustedes por la entrevista. Sí, muchas gracias por el tiempo. Estamos a la orden siempre. Esperamos verte por aquí de nuevo. Si Dios quiere. Ahora vamos a hablar con el dirigente, Jackson Grimote. Él ya ha hecho esto posible hoy. Y creo que es muy feo antes de entrar. Buenas noches, profesor. ¡Buenas noches! Me dice el profesor, antes de entrar aquí. Nunca subestime a la Colón Mamey. Y ha sido demostrado. No, me cayó la boca, profesor. No solamente son palabras, son hechos. Hechos. ¿Cómo se siente luego de esta victoria tan subestimada? No, tú sabes que siempre al equipo de Pajarito, en todos los torneos una tradición de que nos regalan el último lugar siempre. No, tiene razón. Y el error más grande es usted subestimar a un enemigo. Nunca, nunca subestimes al enemigo. Porque yo soy de las personas que siempre te digo, ¿está bien? Está bien. En el ritmo vemos. No, y me lo dijo. Un equipo superior a nosotros. Y mire el resultado. Profesor, entraron a las semifinales el día de hoy. Pero yo le voy a poner una suposición. Que usted, que mañana el equipo de Fernando Teruel le gane a los jugos. Y ustedes ganen el lunes. Entonces, el draft de nativo es rifado. ¿Se sacrificarían ustedes por Arubi? Arubi. No, porque Arubi es un jugador, ¿no? Sí que es de la tómbola. ¿Quién no lo quisiera? ¿Quién no lo quisiera? ¿Quién no lo quisiera? Entonces, nosotros lo tenemos que complementar a lo que nos falta. Oye, ¿tú te imaginas el equipo de Pajarito? Con un gol de Pajarito. Con un gol de Pajarito. Mire, mire, mi hermano. No hay forma. En la entrevista que tuvimos con él en la Parada Mocana, el martes. Él mencionó eso, claro. Él mencionó que ese sería el equipo con el que a él le gustaría jugar. El dueño de él jugó con Pajarito. Tú sabes que tengo algo por ahí, pero no le voy a decir el nombre de un jugador. En estos días me dice. Profesor, en el DRAC, ¿a quién ustedes van a acoger? Y yo le dije, a ti. A ese jugador. Él sabe quién es. Y él me dijo, ¿cómo a mí? Ah, pues ustedes van para la semi. Y digo yo, yo no sé, pero yo te voy a acoger a ti. Yo te voy a acoger a ti. Yo no sé. Yo te voy a acoger a ti. Pero era de ese mismo equipo. Tú sabes qué pasa, el equipo de Pajarito. Juega con el corazón. Juega con el corazón. Juega defendiéndose. Lo dije nosotros otro día. Defensa gana juego. Defensa gana torneo. Otra cosa. Que aparte de que son muy defensivos, tienen algo, su dirigente. Usted le da mucho ánimo al equipo. Siempre vemos ahí. Ahí, y pitando. No, porque yo les dije a ustedes que yo no me siento. Yo soy una locomotora. Exactamente. Y que lo vemos, que no es un manager pasivo. Es un manager que te está corriendo la cancha como si él te está pitando el juego. Juega el tiempo activo. Cada que yo llego, tengo que echarme pila de agua porque es mojadito que estoy. Y encima de él, le da confianza a los jugadores. Exactamente. Si no, mira cómo están jugando los novatos del equipo. Los novatos. Sí. Los 17. El único dirigente que se ha sentado dos veces aquí. El profesor Yasso. El profesor Yasso. No. Ahorita yo dije una cosa aquí. Que los dirigentes de aquí de Villa, algunos, ustedes se le hicieron unos cursos. Entonces, no le han dado su pergamino y están exigiendo pergamino. Yo dije ahorita que los únicos dirigentes que para mí se han ganado ese pergamino. El vino y usted. Mira qué pasa, no es curso, mira qué pasa. Ahora mismo, ya tuvimos un par de reuniones con la Federación de Entrenadores de la Provincia. Sí. La próxima entrevista próximamente ya va a ser quizá con el presidente de la Federación de Balonceto de Villa del Terracio. Sí. Y la directiva, estamos organizando. Hay que hacer las reválidas cada vez que toque todos los años. Sí. Porque todos los años se va poniendo más incómodo para los dirigentes. Sí. El que no esté revalidado, no va a poder dirigir. Exacto, exacto. Ahora mismo, en el pueblo de Villa Altagracia, la revalidación 2023-2024 la tenemos tres personas. Luis Portorreal, Fori, Roquefell y Tabárez y quien le habla. Y ya son Grimor. Y para mí, para mí eso está bien porque, ¿cómo te explico? Tú actualizas los conocimientos. Y le estamos dando al torneo. A veces están creyendo que los cuartos, que esto, aquello. Si a usted le gusta esto, váyase por ahí que en los torneos usted va a cobrar y usted va a recuperar eso en el año. Claro. Porque no me digas tú a mí que nadie dirige ahí cinco broncheras. Cinco broncheras. Ahora, ¿cuánto cobra este caballero que está aquí? Hemos escuchado por ahí que... Yo le hago la verdad a cualquiera. No, el profesor... Que quiero que me salga uno quien me diga a mí que me paga. Eso yo lo he escuchado. Yo no cobro. No cobra. Ni en superior. El profesor lo que hace es... Me han llevado con la selección. Me han llevado a Yaguate. Y si me dan algo, le pongo algo más y se lo doy a los jugadores. A los jugadores. Le damos la gracia a Dios porque estamos en eso. Pero no es atrás de los chelitos. Bueno, última pregunta para cerrar. Que para mí es sumamente importante. ¿Cuáles han sido los ajustes claves? Dele aunque sea dos... Dos tácticas. Dos tácticas a los muchachos que vienen detrás para que apretan. Para llevarle el equipo de Pajarito a una semifinal con el equipo más subestimado. Hay que... Siempre en cada juego tú miras los errores tuyos. En estos días yo vine, el domingo pasado, teníamos práctica. Y cuando yo llegué, ya los muchachos estaban practicando. Donde estaban los errores, ellos solos. Ellos solos. Cuando yo llego, me quedo mirando y le digo yo... ¿Y quién le dijo a ustedes que haga eso? Dice, es aquí que está el fallo. Corregimos el fallo en ese aspecto. Y mira la condición de juego. Empezamos perdiendo 12 a 1. 12 a 1 comenzamos perdiendo. Y remontamos y ganamos 3 cuartos. Dice yo tan feo. Todo el que estaba aquí. La defensa, la defensa, la victoria. Y el equipo de Pajarito lo que hace es defender. Es más que un placer hablar con ustedes. Un hombre con tanto conocimiento sobre el balonceto. Y un hombre que ama tanto el deporte como el balonceto. Siempre lo vemos presente en todos los lados. No lo hemos encontrado. Allá, no lo he entrado. Yo ruedo donde quiera que hay que bajar. Es un placer y es digno de admirar. Porque si hubieran... Dos frampaulinos. Y diez yazos. Y cinco yazos. Aquí en Villa. Pero hay diferente la cosa. Fuera diferente la cosa. Y ha sido todo por hoy. Hay jugadores por ahí que lo tenemos pendiente para cuando se acabe esto. Llevarlo para los programas al distrito. Un novatico por ahí que nos vamos a ayudar y vamos a llevarlo a los programas del distrito. A ver qué sacamos. Nada, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Recuerden que eso llega gracias a Rica, Win Telecom, Copa Frampaulino, de la vía de postemporada y vía El Puerto TV. Oye, juguete ahí detrás. No te vayas todavía. No te vayas, no. Tenemos un sorteo por la página de Instagram de postemporada. Nuestro nombre es postemporada 1. Estamos casi ahí. Cuando lleguemos a los 500 seguidores, tienen 502 seguidores más destacados. Y lo seguiremos haciendo mediante vayamos subiendo. El transcurso, exacto. Dale por ahí que 500 no son muchos, pero no caen mal. No caen mal. La entrada, VIP, do VIP. Rica, Win Telecom, Copa Frampaulino, Postemporada y El Puerto TV. Gracias.